bienvenidos a mi canal a las que hicimos comidas peruanas hoy les presento el plato favorito el segundo plato favorito de mi esposo lasaña a mi estilo como ustedes pueden ver aquí en mi olla no es una olla muy grande pero ahí voy a freír la carne molida para mí es lo más simple es más rápido y voy a dejar que caliente en la olla para con un poquito de aceite y para que pueda freír pero solamente es un ching lo que le voy a poner pero después me acordé de que no porque la carne tiene este como se llama tiene aceite y es lo que no quiero tener mucho aceite para la lasaña y aquí voy a poner la lasaña y voy a poner la lasaña perdón este la carne a mí me gusta agarrar no echarla de todo de sope a la olla me gusta de sacarla y desmenuzar la para que pueda este freírse parejo yo hago esto le pongo la carne y la dejo que bote su jugo y que quede solamente el aceite de la carne no la no le echo no no le echo aceite ni nada eso eso se va a freír conforme va pasando le estoy enseñando lo que le pongo es una lata de puré de tomate y la otra es él salsa de tomate con lo que hacen los espaguer y yo lo hago con eso me encanta y entonces ahí estoy friendo la la carne solita se va a ir friendo le tengo que dar sacar todo ese jugo que está botando para que pueda salir y pueda ponerse bien bonita la carne tratar de que todas las pelotitas que no sean tan grandes que que se puedan deshacer no aquí de nuevo le sigo dando moverlo porque si uno no no lo mueve tiene que estar moviéndolo moviendo como pueden ver ahí yo estoy rompiendo las bolitas más las más grandes y tratar de que esté bien bien cocidito ahí como ustedes están viendo en el otro lado estoy este es agua que donde voy a poner a los los fideos a zancochar esta es la manera donde hago le hago un pocito porque ahí veo que este que ya no hay agua solamente aceite y lo dejo en esta parte voy a echar la el ricota que son dos containers que lo voy a echar ahí para hacerle el batido porque me gusta me gusta me mezclarlo con huevo ya eso los dejo a su elección ese es el mozarella es que lo voy a rayar más adelante y yo he hecho los huevos en un bote y para estar asegurarme que todos los huevos estén bien lo bato un poquito y después lo vuelvo a echar a la a la mezcla trato de batirlo bien para que todo sea muy parejo y así voy a agarrar y ya lo dejo a un lado que ya está bien batido y me voy de frente al otro extremo donde está la carne ya le echo la cebolla le voy a echar este el ajo le voy a echar pimienta comino y sal le echo tres paquetitos de sazonador ya le vieron la marca y entonces ahí voy a seguir friendo para que se fría bien la la cebolla no que se desaparezca un chin no ya se desapareció queda algunos puntitos pruebo la sal al gusto de ustedes y me faltó un poquito a pesar que soy poca de sal no cuando mi hijo probó y me dijo no mami le falta porque para mí estaba bien pero ya que ellos están esté aquí están esperando que termine pero todo es un protege un proceso ahí le voy echando el el puré de este del tomate ya lo lave la te estoy diciendo que yo ir la ve ya la 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 lata no todo tenemos que lavarlo y después no me gusta que quede nada en los tarros y yo siempre le echo un paseo un poquito de un poquito de de agüita para que todo quede prendido y esté bien eso es lo que más me gusta y así voy a dar mover y lo voy a dejar que se cocine para que así ya poder ensamblar todo todo lo todo de la lasaña lo que bueno que de este de esta cantidad me salieron tres bandejas ahora más adelante van a ver que son tres bandejas la que la que hice bueno hice dos y la otra ya la hice aparte pero me salieron tres bandejas o sea todo está está encerradera la voy a pasar comiendo lasaña y es mejor no y entonces ahí le doy otra movida y ahí la dejo que para que la carne agarre un gustito la dejo un poquito que cocine para así empezar a hacer ya lo del lo de los vídeos ese bueno mi hijo encontró los vídeos antiguos bueno son antiguos porque antes se hacían con esos pero a mí me gusta los que no este cómo se llama no sé si ahí se me friso bueno no sé si se me había frisado pero yo vi que la hora que estaba grabando bueno no quiero cortar no quiero hacer por no me gusta pero le estaba diciendo que ahora hay los vídeos que son que uno los va poniendo así crudos y con la misma cuando lo meten al horno porque se tiene que meter al horno este ya salen cocinados no eso también duró casi hora y media en el horno y estaba bien entonces ahí le estoy diciendo que ya voy a rayar el mozarella y lo voy a dejar a un lado ahí están los vídeos yo los pongo ahí para que se vayan a oriando un poquito los que están medios crudos todavía los vuelvo a echar para que así pueda armar esta es la manera donde yo la hay mucha diferencia de manera como ustedes la pueden hacer le pueden poner la salsa que es la base le puede echar la mozarella y le pueden echar esta es la manera que ustedes se acomoden ahora en la lasaña cuando la cortan caliente pues siempre se le tienen que no queda perenne dura 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 así como sale en la foto ese es de a veces hacen las lasañas hoy día y mañana la cortan y ya le sale así la lasaña ese es el truco pero caliente la meten al microwave y ya la tienen así pero cortada pero la mía no la bandeja ahorita estoy grabando pero ya nos comimos una bandera bueno una bandeja entre todos por el cumpleaños de mi esposo y así lo como me salieron tres ya las otras estaban horneando y ahí las pude poner y seguirla como les digo diferentes maneras como ustedes la pueden este hacer es lo bueno ahora la la este vídeo lo voy a subir ahora en ahora que termine y los espero más tarde como a las 6 de la tarde porque le vamos a cantar el happy birthday a mi esposo ahora con todo esto pues no se pudo hacer su cumpleaños pero más adelante seguro que se lo haré para que él se sienta tranquilo en ese papel aluminio yo le echo aceite para que pueda no pegarse y ahí está la lasaña en foto y gracias por estar aquí los vemos a las 6 de la tarde